Mientras tanto hablamos de las infracciones de los rosarinos, de los rosarinos infractores, porque Lisandro León sigue recorriendo las calles y mostrándonos de alguna manera como espejo cómo nos comportamos en la calle. En este caso estuvimos en Avenida Pellegrini, vos vivís muy cerquita de la avenida, Fer, y ves todos los días cómo la gente, los automovilistas, invaden la bicicenda que fue hecha exclusivamente para los ciclistas y que la usan y mucho, mirá. Por más esfuerzos que existan de parte de quienes intentan ordenar y educar sobre las reglas del tránsito, seguimos encontrando a aquellos que poco respetan las señales indicativas. Y como vemos, tampoco las que delimitan los carriles para la bicicenda. Es notable cómo el sector de los ciclistas sigue siendo invadido por irresponsables automovilistas y motociclistas que interrumpen el libre tránsito de los móviles sin humo, circulando a gran velocidad para adelantarse en la fila y poniendo en riesgo la vida de los ciclistas. ¿Cuándo entenderemos que la movilidad la hacemos entre todos?